¡Basta de tanto! El libro en Mañé Garzón tiene una cantidad de enseñanzas muy prácticas que a mí me gustó ponerlas. Él habla en contra, por ejemplo, del hecho de que el niño duerma en la cama de sus padres de manera sistemática, que es el colecho, ¿no? El colecho que, por ejemplo, aquí lo pregona con mucho éxito Laura Gutmann. Yo no estoy diciendo que el niño, el día que tiene miedo o el día que está enfermo, pero el niño sistemáticamente en la cama me parece que es complicado también. Pero eso es la cabecita del adulto, ¿no? Del niño. Pero los niños son fantásticos, eso es de ya, ¿eh? Es todo culpa nuestra. Ah, está bueno. Los que estamos de norteados somos nosotros. No, son los padres y las madres que están con menos ganas de hacer la tarea de llevarlo a la cama y acompañarlo y bueno y tal, ¿no? Da más trabajo. De llevarlo si está mejor cuando se viene a la cama, muy reiteradamente. Ah, bueno, no, ahí hay un problema. Hay que poner, y un poco también el hecho de no verse desnudos, esta suerte de moda que hubo en el momento de bañarse juntos. Él también plantea que la intimidad de cada uno hay que respetarla. Sí, es un tema eso, ¿no? Y está bueno. Porque finalmente también es una forma de preservar, que tenga un sentido de lo que es íntimo. Lo que es íntimo. De lo que es propio en el sentido más profundo, ¿no? A mí me gustó también de él recoger, cuando hablábamos de la gran industria que había armado alrededor, por ejemplo, de la crianza, los carros, ¿no? Hoy el carro es el carrito que uno compra para su hijo, el paragüita. Es algo que es un símbolo de estatus y la gente gasta mucho dinero en eso porque es un poco la carta de presentación de esa familia. Lo mismo que las maderas que de repente te pueden costar un platal. Y Mañé Garzón, que es una autoridad, me parece a mí, con mucho prestigio, dice... Pero hay una que tiene la tetina con forma de pesón. Anticólico. Él dice que todo eso es todo mentira y que la madera debe ser la comprada en la farmacia de la esquina y que vale 100 pesos. Me parece que es una forma de esnovismo, con todo respeto, ¿no? No, a mí me parece que está muy bien. Llevar el péndulo de una punta a la otra, volverla a la otra, me parece que eso es una forma de esnovismo. O sea, la verdad que la ciencia evoluciona, los materiales son mejores y también se van haciendo las cosas cada vez mejor. ¿Tú sabés que esos videos educativos que yo supe comprar con mi primer hijo se los pueden googlear? Es todo mentira. Bueno. El edutainment que todos pensamos que hace que tu hijo sea más inteligente, más motivado, es todo mentira. Mirá, a mí me pasa porque... Googleenlo, estoy diciendo de gran verdad. O sea, hicieron que la línea Baby Einstein tuviera que retirar la parada edutainment en Estados Unidos porque es todo verso. Yo te iba a decir algo de eso porque mi hijo mayor tiene 30 años y mi hija menor tiene 40 días. Has caído en las redes, Ricardo Sotelo. Yo he visto cambiar de criterio a los pediatras y las pediatras sobre todos los temas. Todos los temas. Antes el bebé tenía que dormir boca abajo, después descubrieron que no tenía que volver de boca arriba, después tenía que volver para el costado. Y así con varios temas, en las últimas tres décadas hay muchas cosas que se han relativizado. Tú sabes que en Nueva York, que no está en mi libro, me enteré después, hay una peluquería para muñecas y la gente, para una muñeca que está muy de moda en este momento, y la gente saca ahora meses antes y lleva a la muñeca de su hija desde Washington, por ejemplo. Y vos decís, a peinar la muñeca, y vos decís, qué disparate ahora. O sea, va a llegar. Todo va llegando acá o no. Todo lo que nos parecía un disparate, ¿fue llegando o no? Totalmente, sí. Y yo tengo conocidas que viven en Buenos Aires y te dicen, todo lo que tú contás en Basta de Tanto, en Buenos Aires es mucho más. Los cumpleaños excesivos, los cumpleaños de las niñas en hoteles, las niñas que la tienen más difícil porque las niñas, la venta de maquillaje en el mundo, no como una forma de juego ocasional, las niñas usando maquillaje es cada vez más común. Bueno, pero ahí está el límite de la madre y del padre. Y bueno, pero las ventas se disparan, no es una opinión mía, están cifras. Las ventas de maquillaje, la depilación como un fenómeno cada vez más temprano también. Depilación. La depilación en las niñas es cada vez más prematuro, porque claro, porque son como pequeñas, la ropita de niña ya como una adolescente. ¿Y sabés dónde lo ves claramente? Ustedes miran Dora la exploradora, la ubicazadora. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Dora la exploradora era un poquito más rellenita, parecida a las niñas reales, con su mochila y sus championes porque salía a explorar por los bosques. Hoy Dora es larga, flaca, usa maquillaje, billutería, le sacaron las championes y le pusieron chatitas. ¿Qué edad tiene en la ficción? No sé, tendrá 11 ahora. Entonces ya Dora se convirtió en un personaje. Y vos decís a una niña, ¿qué preferís? ¿Andar de championes o de bailarinas? Y de championes. Claro. Y sin embargo a estas niñas las estamos disfrazando de pequeñas adolescentes. Y es un mensaje también. Sí, hay un tema también con respecto, por lo menos en la visión que yo tengo como padre, tío y abuelo, de que los juguetes femeninos todavía son, tienen mucho más que ver con los roles de género que los juguetes masculinos, que bueno, tiene una mayor diversidad. Por supuesto. Más allá de que ahora aparecen este tipo Barbies manejando sus autos, sus scooters y ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente. Todavía hay mucha cocinita, mucho lavarropa y muchas cuestiones así, ¿no? Totalmente. Levitos para la... Y me preocupa mucho más que sea el mensaje de la niña, hay una niña, una remera que se vende en Uruguay para una niña de cuatro años que yo vi en una cancha deportiva que dice, I'm a bitch. Soy una playa. No, no, soy una perra. Soy una perra. Y vos decís, ¿por qué tenés que ponerle a una niña esa remera? Eso es un disparate. Es un disparate. Es una locura. Y bueno, y esto es como el cuento de la rana. Nada en sí es grave, pero la acumulación toda empieza a decir, bueno, abre los ganchos. Sí. Porque además está sobre paternidad y el niño como hobby. Se está extendiendo la vida adulta de los jóvenes. Ahora lo juega un poco siempre así. ¿Sabés por qué no? Porque mira, por ejemplo, en las universidades norteamericanas, hoy los rectores tienen un problema, que los padres llaman porque los hijos, por ejemplo, los pusieron en un cuarto con uno que no les cae bien. Y el día que los van a acompañar a la universidad, a dejarlos, los padres no se quieren ir del campus. Porque si tu hijo fue tu jovido, ante todo a tu, el nenito que lo pasabas todo el fin de semana yendo a ver a los deportes, que yo en el libro entrevisté a un inglés muy loco que dice, lo mejor que te puede pasar es que tu hijo no juegue deporte de equipo porque así no te esquire a verlo en las canchas. Y la gente dice, ah, qué horrible, qué horrible. Ahora, ¿es necesario ir todos los sábados de mañana? No, si fuera necesario deberías hacerlo. Un padre a una de las canchas y la madre de repente a la otra, con la otra nena y la familia que se reúne a las tres de la tarde, o no está bien también quedarse un poco más en casa y un poco más tranquilos también. Lo más probable es que no sea necesario, lo más probable. Ahora, lo que pasa es que todo lo hace. Ahora, si lo fuera necesario deberías hacerlo. Ese es el punto. Pero es parte del exceso. O sea, en general es una necesidad que se crea el padre. Claro. Exactamente. Porque muchas veces porque se quiere llenar su vida o porque todos los demás lo hacen, lo cual es una tontería. Claro. Pero entonces, si tu hijo fue tu hobby durante tantos años que llenaste tu vida con él, cuando se va a la universidad, querés seguir siendo parte de eso. Totalmente. También capaz que son padres y quieren seguir siendo jóvenes. Muchas veces lo que nos enseña a las niñas y a los niños, que es lo más básico, o si se quiere lo fundamental, es cómo convivir con las frustraciones. Entonces, lo llenamos de cosas, lo llenamos de actividades, lo llenamos... Y finalmente cuando se enfrenta, porque más tarde o más temprano en la vida, por lo general es muy temprano, que te enfrentas a una frustración. Ahí es cuando aparece el ruido, ¿no? Sí. Ahora... O sea, queremos que sean felices a la fuerza. Permanentemente. Permanentemente felices y que todo el tiempo que hayan registrado en fotos tremendamente felices. Porque además lo que pasa es que si lo vemos infelices a ellos nos ponemos tristes nosotros. Entonces, es por nosotros muchas veces, no por ellos, ¿no? Totalmente. El libro también hay una gran... Así como, si crees, es una defensa del menos es más, de hacer menos en un montón de aspectos, de estar menos encima de ellos y dejarlo hacer un poco más también. Bueno, pero vuelta, ¿de la menos que quién? ¿O menos que cuánto? Depende del... Bueno, menos es más, es decir, no le hagas la... no le prepares tú la cocoa. De repente, déjalo que se tome una copsa para irse a Piriápolis cuando ya tiene edad de hacerlo y no tengas miedo de todo. Pero, ¿qué edad es la edad de tomarse el copsa para ir a Piriápolis? ¿Qué edad es la edad para ir a Piriápolis sin el padre? A ver, bueno, está, es discusión. Lo que yo digo es que hoy, lo que tú decís, estamos con una tendencia a ahorrarles todo lo malo y lo feo de la vida. Yo tengo gente cerca que puedo decir que tiene de repente el abuelo en una casa de salud, un geriátrico, y ¿para qué lo vamos a llevar, pobrecito? Se va a impresionar, pobrecito. Pobrecito se aburre. Pobrecito, ¿para qué? Y no le cuentes eso. Y de repente a vos te criaron contándote las cosas que pasaron en tu familia, normales, buenas, malas, más o menos, problemas familiares que siempre existieron. Y hoy hay una tendencia a ahorrarles todo lo bueno y lo malo y lo triste de la vida, lo cual es un problema, porque también la solidaridad se enseña. Y tener la posibilidad de que te salga un hijo que carece de sensibilidad. Y además, me importa el abuelo y no me importa el niño. Si se impresiona, que se impresione. Claro, esconderle la parte desagradable. Porque es todo un mundo de frutillitas, queremos darle, ¿no? Sí, ahí está. Todo un mundo de frutillitas. ¿Te acuerdas las frutillitas que ella con la cabecita? Bueno, es un poco algo de eso, ¿no? Y si bien es todo en algún punto un poco de la defensa de... Que nosotros mismos a veces queremos vivir en un mundo de frutillitas. En un mundo de frutillitas. Y no queremos convivir con la parte de frustración, con la parte fea que tiene, bueno, toda vida, medianamente convivida con cierta normalidad, ¿no? En el último capítulo me hago una cosa un poco caprichosa, que es hacer una defensa, una gran tirada de orejas a los padres de hoy, que es que no le estamos leyendo a nuestros niños. Porque vos decís, hay encuestas en Inglaterra que dicen, no leemos porque no tenemos tiempo. Bueno, eso es mentira, porque la gente tiene tiempo para perderlo en las redes sociales. Tiempo tenemos, lo que tenemos es ganas de darle a los hijos. Y si no hay libros en la casa, el niño no puede procurárselos. Entonces ahí sí digo, eso hay que, ahí estamos muy vagos. Además se ha perdido un poco el cariño al libro en sí, al objeto en sí. En el último censo nosotros nos preguntaron si teníamos microondas en la casa, pero nadie nos preguntó si teníamos libros. Cuando yo era chica, la casa de mis abuelos, mi abuela la juez, mi abuela la maestra, la biblioteca era el orgullo familiar. Se hablaba de lo que había en la biblioteca y en toda familia uruguaya había una biblioteca chica, grande o más o menos, con de repente una enciclopedia, una enciclopedia comprada en cuotas, podía estar en selecciones de Reader Digest, en el almanac del Banco Seguro del Estado, algunas públicas... Sí, en el almanac del Banco Seguro había trabajado en el Banco Seguro. Por eso. Entonces, y los libros que hubieran, fueron pocos, muchos o más o menos, tenían un lugar de destaque. Me parece que eso se ha perdido hoy. Y en el libro yo digo que los niños no pueden procurarse solo los libros. Los padres tienen que comprarle libros y van a decir, los libros son caros. Es verdad. Son más caros que los juguetes. No son más caros que los juguetes. Sí, vos compras un juguete por pocos pesos y los libros se quedan más caros. Yo compro mucho en Testarabaja libros usados, hay excelentes. Hay libros en inglés y usados excelentes a muy buenos precios. O sea que no es la excusa en realidad el libro caro. Y además te dura mucho más que un juguete. Ni qué hablar. Lo que hay que hacerse es tiempo. Y allí hay una cantidad de consejos de cómo conseguir libros buenos. Porque hay que conseguir libros que a uno le diviertan. ¿Por qué no libros digitales o yo qué sé, en la tableta? Hoy en las seis balitas, en los chiquititos, en las tablets, viene encargado también el libro de ficción. Lo que está faltando es el tiempo del padre, la madre, la abuela, la tía, de sentarse a la edad. Justamente, pero el tiempo no se compra en la farmacia ni en el supermercado. Hay un tema en que invertimos nuestro tiempo los adultos, que cada vez aspiramos a más. No solo materialmente, sino también, por lo menos a quienes ya tenemos resuelto por ahora los temas materiales, nuestro crecimiento espiritual e individual. Por supuesto, pero 15 o 20 minutos, no digo todos los días, el ideal sería todos los días. Yo le leo a mis hijos, la verdad que lo toco como la conducta de leerle a mis hijos. A mí me leyeron y me parece que esta generación está muy vaga respecto a ese tema. Incluso hay un dato de que una cadena de comida rápida, cuando, viste que hay cadenas que regalan un juguetito. En un momento que regaló un librito, tuvieron muchas quejas de los clientes. Yo cuando te era chico me regalabas un libro, tía que me regalaba el libro, ya, le cortaba. Ah, no, a mí me encantaba. Libro o ropa, no, juguete, no, ¿qué? ¿Cómo el libro? Mis hermanos coleccionaban el toni con Doritos, yo me crié leyendo todo eso. Porque aparte lo que vos decís sobre la sexualidad, ahora también es todo para nenas o para varones. Y eso es una pavada, porque la verdad es que es todo lo mismo y no hay que discriminar. Ni siquiera los libros, pensar que son para más grande, para más chico, hay que escaparle a los libros que son mezcla de juguete y libro, porque no sirven para nada. Yo respeto, dice, más o menos tal edad, yo si no dice no compro, o sea, compro lo que se ajusta a la edad. Yo sí. Porque por algo está ahí, ¿no? Yo sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos renovando con la vera de obra. Buscándole queridas Corazón, el nuevo disco de Pinocho Rautín. Edita Montevideo Music Club. Buscándole queridas Corazón, el nuevo disco de Pinocho Rautín.